Contribuir con el cumplimiento de metas de carbono neutralidad y facilitar mecanismos para un consumo más eficiente de la electricidad es parte de los objetivos que se ha planteado la Compañía Nacional de Fuerza y Luz al incluir dentro de su cartera de negocios la comercialización de equipos de inducción. La inducción ya es una tecnología ampliamente desarrollada, contrario a lo que la gente en Costa Rica piensa, que es una tecnología innovadora, es algo que ya a nivel europeo, a nivel estadounidense se utiliza en gran medida. ¿Por qué utilizarlo? Bueno, porque la inducción cocina tres veces más rápido que el gas LP. Eso es uno de los grandes beneficios que tiene la inducción actualmente y cosas que tal vez no se han aclarado a nuestro comercio, a nuestra industria en general. Adicional a eso tenemos ventajas tales como que los equipos de inducción tienen seteo de temperatura, tienen sensores de humedad, simplemente si usted quita la olla ya el disco deja de funcionar. El calor es inducido directamente al recipiente que usted esté utilizando, no como el gas que pierde una eficiencia alta hacia el medio ambiente en la llama. Entonces ahí radica mucho el beneficio de la inducción. ¿Por qué? Porque estamos hablando que los equipos de inducción comercial pueden tener una eficiencia mayor al 84% versus la eficiencia del gas que es una eficiencia alrededor del 44-45%. Como parte de la oferta que la CNFL pone a disposición de sus clientes, se encuentran equipos con la capacidad de satisfacer las necesidades de cocción a gran escala, utilizados principalmente en locales comerciales dedicados a la venta de productos alimenticios, así como otros de menor tamaño cuyo público meta son clientes residenciales. La CNFL pone a lavar de nuestros clientes alrededor de ocho equipos, en los cuales tenemos plantillas, tenemos planchas, tenemos freidoras, tenemos woks, que eso es muy importante, que tal vez es un artículo muy poco comercializado, pero que ofrece grandes ventajas. Y tenemos una freidora Smart. Las facilidades que nosotros le estamos poniendo a nuestros clientes es que puedan diluir el costo de este equipo hasta en 12 meses en la factura eléctrica como tal. Adicional a esto, les brindamos una inducción de uso, les brindamos una inducción de instalación del equipo como tal, y entonces les ofrecemos todo ese acompañamiento en el inicio del proyecto para que puedan explotar correctamente la inducción. Adicional a los equipos de inducción, la CNFL brinda otras facilidades como parte del soporte y garantía de los mismos. Estamos con equipos competitivos, con equipos que podemos poner a lavar de nuestros clientes a través de la factura eléctrica hasta 12 meses, y con equipos que tenemos en el respaldo en el país para poder brindar el soporte que el cliente requiera. Ya son muchos los clientes que se han acercado a la empresa para adquirir sus equipos de inducción y ahora disfrutan de los beneficios de cocinar de una forma más rápida, eficiente, segura y económica. El cambio ha sido muy bueno para nosotras ha sido muy bueno porque cocinamos más rápido, la inducción no quema. Cuando ya usted aprende a usarla, ya es fácil y es muy rápido, súper rápido. Ahora que duramos 10 minutos haciendo unas 30 chuletas, pollo unos 10 minutos también. Antes nos llevaba media hora en plancha de gas. Y la inducción, teniéndola a una temperatura regulada, siempre se cocina y te va a cocinar todo totalmente, bien cocido. Yo le recomendaría a los que tienen sodas, a los que tienen una empresita así pequeña o así una empresa grande también, usar inducción industrial, que es muy bueno. Podemos brindar ese asesoramiento para adquirir los equipos, le podemos brindar estos a través de una factura directa, le podemos brindar estos a través de una contratación vía SICOP, porque nosotros tenemos el músculo para poder subir la oferta y demás en este punto y también podemos facilitarle toda la logística que requiera la empresa para la adquisición e instalación de los equipos en su planta. No lo piense más, acérquese a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y cámbiese a la tecnología de inducción. No lo piense más, acérquese a la tecnología de inducción.